Amigo que te vas, estás llorando, seguro por detener, por detener, no hay otro más mortal para los ojos, el diálogo y el destrezo de su ser, amigo voy a darte un buen consejo, que quieres disfrutar de sus placeres, consigue una prisiona si es que quiere, o bócrate una laga si prefieres, y vuelve el asesino de un ser. ¡Oh, oh, oh! Májala con una sobredosis de verdura, con piscinas, con besos y sol, con cañalas de todas tus locuras. Májala con flores, con canciones, no desmayes, que no hay un hombre en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Májala con flores, con canciones, no desmayes, que no hay un hombre en este mundo, que no hay un hombre en este mundo, que no hay un hombre en este mundo, que no hay un hombre en este mundo. Májala con flores, con canciones, no desmayes, que no hay un hombre en este mundo, que no hay un hombre en ese ser. Tu destrezo, donde te cuencioso esa sol, iba un hombre en este mundo, que no hay un hombre en este mundo, que no hay un hombre en este mundo. O bócrame una laga si prefieres, y vuelve el asesino de un ser. Gracias por ver el video.